Me gusta el arco, por lo contrario, la documentación completa del procedente, en parte de eso ha sido cancelada la facultad energética, el perrito del tiempo, ¿verdad? Este es, prácticamente, el argumento que presenta el arco. Pero bueno, uno considerado es que en este momento debe ser más para convocar el negocio, porque es un gobierno de economía bueno, señor, y estamos, por eso el gobernador tiene muy convenio, por eso el gobernador tiene un propósito importante en esto, para apoyarlos, y bueno, se nos, se toma la respuesta en la coordinación con ellos, pero el apoyo al convenio que se firmó por parte del secretario de la Nación es por parte del segundo, para reportero una vez 70.